Mientras el príncipe Harry viajará al Reino Unido para la coronación del rey el próximo mes, Archie Harrison permanecerá en California con Meghan Markle y su hermana pequeña, Lilibet. El príncipe Archie, que cumplirá cuatro años el día de la coronación, es el verdadero perdedor, de la decisión de su madre de no asistir al histórico evento, según la jefa de redacción de la revista Majesté, Ingrid Seward. El miércoles, el palacio confirmó que el príncipe Harry asistirá sólo al histórico evento, sin su esposa y sus dos hijos a cuesta. La señora Seward le dijo al Mirror, ¡qué emocionante hubiera sido ver soldados, carruajes y caballos de los ejércitos de su abuelo! ¡Qué pena que a Archie se le negara la oportunidad, por difícil que fuera para sus padres! El experto real dijo que la pareja habría tenido un equipo lo suficientemente grande como para asistir al gran día del rey con sus dos hijos. Ella dijo, por patético que sea cuando tienes un equipo de ayudantes, Meghan todavía puede usar la excusa del cuarto cumpleaños de Archie para evitar cruzar el Atlántico para ser ridiculizada, tanto por la familia real como por los padres. A pesar de que ya no trabaja en la realeza, la señora Seward afirmó que quedarse fuera de la línea del balcón habría hecho que Meghan se avergonzara y hubiera sido un terrible insulto para la ex actriz, no tener un asiento de primera en la ceremonia. Luego, Seward habló sobre las posibles reacciones de la familia real ante la noticia de que la duquesa de Sussex no estará allí. Afirmó que cree que el príncipe y la princesa de Gales estarían encantados de que no esté allí, y el rey y la reina Camilla también estarán muy aliviados. Sin embargo, Seward afirmó que cree que Meghan quería que Harry apareciera en el gran día de su padre y agregó que la decisión no habría sido fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!